¿Quién viene ahora? Viene Nadia, nos va a contar cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y atención porque también en la costa atlántica, Nadia. Así es, lo hacemos bien completita, Agustina, ¿eh, Roberto? En este momento la temperatura en la ciudad está casi casi en los 30 grados, la máxima pronosticada 32, y el pronóstico extendido ya está anticipando qué vamos a tener mañana. 22 la mínima, 32 otra vez la máxima, el miércoles 33 se va para arriba la máxima, el jueves a la tarde mucha, pero mucha nubosidad aquí en frente del sol y desciende la temperatura. Y vamos a darnos una vueltita por la costa atlántica a ver cómo la están pasando los amigos. En San Clemente, en este momento bastante nublado, pero va a ir mejorando, máxima 28. Martes 25, vuelve a ascender el miércoles. Vámonos un poquitito más al sur, Pinamar. Algo de nubosidad hoy, pero mejora, se va a ir yendo. Máxima 25, martes 24, miércoles, bueno, asciende la temperatura y para el miércoles la probabilidad de alguna lluvia. Mar del Plata, solazo, ya se van a ir esas nubes, falta poquito. 25, martes 28, miércoles 34, ahí está la costa, preciosa realmente. ¿Qué importa? Hay algunas nubes hoy, bueno, ya va a ir despejando. El miércoles sí, calor, calor para la costa con 34 en Mar del Plata. Necochea un poquitito más al sur. Solazo, hoy sí que está lindo, ¿eh? 25, martes 26, cómo se va para abajo el miércoles. Fíjese cómo entra el frente de aire frío de 26 a 16. Ay, con alguna lluvia, claro. Córdoba para los festivales, el rally para toda la fiesta. Bueno, qué difícil lo tuvieron esta mañana. Unos tormentones allí mismo en la ciudad de Córdoba, ahora está muy inestable. Va a ir mejorando hoy mismo, ¿eh? Máxima 34, martes y miércoles, solazo, calor, pleno enero. Información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.